¡Oh! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al primer día de Vlogmas que debió haber empezado hoy, pero la verdad me confundí y por eso no grabé ayer. Así que vamos a omitir ese proceso y vamos a empezar desde el miércoles 12 de diciembre. Así que ¡sí! Y no me veo, me veo muy oscura. ¡Y no estoy grabando con mi teléfono! ¡Estoy grabando con mi camarita filmadora con la que grababa mis videos anteriormente! Entonces sí, va a haber un poquito creo que de mejor calidad, de mejor cositas y todo. Entonces estamos ya en el DF, ya llegamos de Veracruz y estamos yendo para Bosques. Que tenemos que hacer unas cosas por allá, pero hay mucho tráfico y eso que salimos temprano. Pero bueno, es la vida del DF, que haya tráfico siempre. Entonces, sí, ya creo que estamos un poquito más cerca de cuando veníamos, pero entonces ¡sí! Y tenemos suéter, aunque creo que ya no hace frío. Pero cuando salimos sale frío. Y en, como en dos días, tres días, me voy a la fin, Guadalajara. En dos días. En dos días, ¿te acuerdas no vio? Pero sí, entonces, nada más, bienvenidos al día del vlogmas. Ya vamos a ver qué tal me va. Porque por ahora creo que sí voy a tener como que cosas que hacer en estos días. Entonces, pero luego siento que igual se van a aburrir porque no voy a hacer nada o no lo sé. Pero sí, entonces, bueno, ya los veo en un dato. Hola, pues buenas tardías. Estoy acá afuera de la plaza, voy a ponerme a este lado. Y cambié de cámara porque se veía muy oscura con la otra, no sé por qué. Pero bueno, estoy aquí. Estoy aquí afuera de una plaza. Que les dije, pero me hicieron borrar los videos. Pero bueno, vine a una plaza porque no vino a su oficina de trabajo. Entonces aquí hay una plaza. Entonces yo grabé, nada más yo hablando. Pero como al fondo se veían los locales, me vinieron a decir que no podía grabar, que la fregaba, que se la la de poli, que tenía que pedir un permiso, porque estaba teniendo los, que podía grabar los adornos, pero no podía grabar, o sea, las tiendas. Y yo, ¿qué me van a, qué van a venir a robar por mi video? Y hasta me preguntaron que por qué estaba grabando. Entonces ya les dije que por vlogs donde me vengan a regañar aquí. Yo también voy a decir, hoy estoy en la calle, ya no me deberían regañar. Pero bueno, espero no me regañen porque me dijeron que afuera sí podía. Entonces estoy aquí en la calle, ni siquiera estoy mostrado a la plaza para que no me regañen. Pero si decidí cambiar de cámara porque la otra se ve muy oscura y no me agrada, entonces me voy por esto, pero igual ni en otro lado use la cámara, no lo sé. Yo lo hago para que no se me gaste tanto la batería. Pero creo que voy a volver a nomás al teléfono. Opción fallida. Y pues hay un Starbucks, entonces voy a quedarme ahí un rato con mi Starbucks. Y pues ya salimos de la plaza y vamos de regreso a nuestro hogar. Y aquí vamos, y me compré una mañana de Starbucks, que me la hicieron mal. Esa es doña, el don, don't veis. Me la hicieron mal. Yo hasta el trabajo me tomé de decirle que era de chocolate y todo. Y me la hicieron mal. Y la muchacha se enojó porque los otros le fueron a decir qué rollo, o sea, que se había equivocado. Y ella así, no, me dijiste. Pues sí, la muchacha me empezó a decir como que yo me había equivocado. Y yo así, o sea, really. Y ella luego dijo, bueno, que se la hagan de nuevo, pero con una cara. Y ya me la hicieron de nuevo. Y ya de ahí salió un novio y nos fuimos. Entonces ahorita estamos tratando de regresar a nuestro hogar. ¡Hola! Pues ya llegamos. Vean, no les he mostrado a ustedes, porque si me siguen en el Snapchat probablemente ya lo habrán visto. Pero ahí está. Miren mi árbol. Y tenemos un librero nuevo que no han visto, pero yo hice. Miren, ahí está. Bueno, lo vieron en Instagram, si me siguen en Instagram. Pero bueno, ahí está. Tengo unas luces ahí porque grabo ahí. Aunque estoy pensando en cambiar dónde voy a grabar. Porque yo tengo un lente que es para que se vea borroso. Si se dan cuenta, cuando yo grabo se ve un poquito borroso atrás. Pero debería verse mucho más. Para que dé como que ese toque artístico. Pero como yo tengo un límite de espacio aquí donde yo grabo. De hecho, o sea, es entre esta silla. Y eso realmente no se capta demasiado. Bueno, más que nada no se capta nada. Sino que no da la capacidad para que sea el efecto completo. Entonces, a mí me gustaba grabar aquí porque veía mis libros de cazadores de sombras. Pero no lo sé. He estado pensando que como ya tengo este librero. Voy a grabar de allá hacia acá. O sea, para que el librero sea el fondo igual. Y un poquito así, como que asquinado. Y ya voy a mover las luces para este lado. Y sí, esa es mi idea. No lo sé. Todavía no está al 100% segura. Pero me agrada más esa forma. Les digo. Y ya ahorita reacomodé de nuevo todos mis libros. Porque reacomodé por editoriales. Aquí está todo Pink Random House. Y acá arriba está todo B.I.R. Océano. Urano. Y allá abajo está Planeta. Y acá igual está como que por editorial. A excepción de este. Que ya esto es Planeta. Pero entraba mejor ahí. Y los libros en inglés eso siguen igual. Y los libros en inglés eso siguen igual. Pero lo hice porque me di cuenta que. Pues las editoriales tienen el mismo tamaño en el libro. O sea, puede que cada editorial tenga como que libros más grandes y otros. Pero entre ellos se van a ver bien. O sea, vean esto. Todos estos son de Penguin. Entonces todos tienen la misma estatura. Igual hay unos que son como que un poquito más largos. Así de. Voy a hacer anchos. Pero de ahí todos son la misma estatura. Entonces se ve súper padre aquí. No me da tanto estrés. Igual con B.I.R. O sea, ven. Ella tiene así. Con. Entonces. Y entonces llegué a esa conclusión. De que quise hacerlo así. Aprovechando que tenía un nuevo librero. Y que podía hacer eso. Dije. Pues lo voy a hacer. Y entonces el día que llego. Creamos el nuevo librero. Bueno, lo compramos. No vi lo armó. Y yo lo terminé de armar. En el sentido que yo le pegué unas tablas. Que vienen en el librero. Para que tuviera fondo. Que es esta cosa de fondo. Pues es. Para eso. Entonces ya lo acomodé. Y dije. Voy a hacerlo ahorita. Entonces aquí está. Estos son mis TBR. Todo lo que tengo que leer. Y aquí tengo los separadores. Estos son los del año pasado. Pero son 70. Y de este nuevo. Que tengo aquí. Que lo mostré en Instagram también. Quedó bien grande. No es mucho lo grande. De hecho. Lo que más grande es. Es este cuadro aquí. Donde está mi información. Pero dije YOLO. Porque sale un poquito. Y no pasa nada. Es muy fácil encontrar la hoja. Pero sí. Entonces. Queda un poco grande. Y solo son 58. Entonces. No sé. El año pasado llevé un buen de separadores. Y me sobraron un buen de separadores. Creo que solo di como 30. Entonces decidí llevar 60. Pero. No sé. Como es el encuentro de Booktube. Probablemente. Haya mucha más gente. No lo sé. Porque. Les digo. Más que nada. No sé qué rollo. Y prefiero llevar. Voy a llevar entonces 60. Y voy a llevar los del año pasado. Por si me quedo. Sin separadores. Cosa que no creo. Porque ya saben que. Va mucha gente más importante que yo. Entonces. Pues sí. Pero digo que. Es por si las moscas. Pero sí. Entonces. Ahorita novio se fue. Me abandonó. Y vean. Compré unos. Unos tapetes de Navidad. Y estoy aquí con Didi. No he hecho mi cuarto. Pero. Se fue novio a su oficina. Y a él comer hamburguesas. Pero creo que vamos a terminar comiendo. Pizza de que compramos ayer. Entonces. Sí. Y vean. Aquí tengo una botita. Y acá tengo otra. Y hay una que me gusta mucho. Que tengo por acá. Los voy a amar. Y es de Mickey Mouse. La vi en Walmart. Y le dije. Yo quiero una de esas. Y compré dos. Es como de esferitas. De adornitos de Mickey Mouse. Uno es de Mickey. Y otro es de Minnie. Y dicen Merry Christmas. Pero. Pero sí. Entonces esta me va a costar. Porque la verdad. El camino fue de como de una hora. Y me dio mucho sueño. Entonces tengo una hueva. Y sí. Entonces ahorita los veo un rato. ¡Horís! Pues ya estamos comiendo. No les muestro novio. Porque está indecente. Bueno. Ahí pueden ver un poquito de su cara. Es que la trae playera. Estamos comiendo comida de flojos. Porque en este caso de flojos. Que yo no quise cocinar. Porque había pizza. De ayer. Dije pizza. Y no cocino. Entonces. Estamos comiendo pizza. Y estamos viendo. Pequeñas grandes mujeres de Nueva York. ¡Hola! Buenas noches. Pues echamos mucha flojera hace rato. Y recién ahorita salimos. A comprar. Queso. Y cositas que no habían. Me pasó que le dije a novio. No hay refresco. Y a la menor habían dos. Por falta de uno. Entonces voy a decir. Pero bueno. Y novio va a cenar hamburguesas. Y yo me estoy haciendo. Arepas. Entonces voy a hacer arepitas. Mañana tengo que hacer maleta. No he hecho maleta. Y quiero grabar. Un video. Estilo gurú de belleza. Quiero hacer un video. De esenciales. Pero va a ser como que mi edición. Fui Guadalajara. Y como empaco yo para la film. Yo sé que no les va a servir. Ya para mucho. Porque cuando lo vean. Probablemente ya vuelan a fil Guadalajara. O ya están allá. O ya sí. Pero bueno. Sí, verá para el próximo año. No sé. Pero bueno. El chiste es que. Estoy haciendo cena. Y mañana también. Tenemos que salir. Vamos a salir a comprar unas cositas. Que me faltan para mi viaje. Ella. Y ahorita novio. Que está allá. Allá está novio. Sí. Va a jugar. Xbox. Mientras yo hago mis arepas. Porque. Es lo que más se demora. Y. Sí. Pero bueno. Nos veo en un. Rato. Y vean. No. Espérate. Les voy a mostrar esto. Miren mis suéteres de Silvestre. Pero sí. Ahora sí. Nos veo en un rato. Ya estamos casi listos. Ya tenemos la cena lista. Y le dije a novio para ver. Acá afuera la tele. Vamos a ver. Los juegos del hambre. Sin sajo. Parte. Uno. Porque no hemos visto la dos. Y novio. Según parece que me quiere llevar. A verla. Entonces me dijo. Bueno. Si vamos a irla a ver. Necesito. Refrescar mi memoria. Entonces. Si vemos la parte uno. Entonces le dije que sí. Entonces ahorita está conectando el toro. Porque estaba desconectado. Debido a que se puso a jugar. Con Xbox. Con Xbox. Ay Dios. Y sí. Entonces vamos a cenar. La casa está llena de humo. Como algo que nos pasa usualmente. Pero ya. Las ventanas están abiertas. Y se hizo la luz. Y se puede ir la luz de nuevo. Pero sí. Yo creo que eso va a ser todo por este vlog. La verdad no sé que lo va a estar. Espero que no esté tan tarde. Voy a tratar de que no esté tan tarde. Pero sí. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y no se hayan aburrido en este pequeño día. Pero ya saben que yo no hago mucho. En mi casa. Ni en ningún lado. Pero sí. Así que eso sería todo. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Bye.